La primera parada en la venta del potaje en la primera parada En la venta del potaje Se acaba la carretera y entramos en el follaje Se acaba la carretera y entramos en el follaje Que no hay otra igua, que no hay otra igua Que no hay otra igua, si no lo crees chiquillo Me te mata Y la segunda parada en el puerto la cebuche En el puerto la cebuche Y la segunda parada en el puerto la cebuche Y la segunda parada en el puerto la cebuche En el puerto la cebuche Entre Romero y Pino, un hombre que bien se cumple Entre Romero y Pino, un hombre que bien se cumple Que no hay otra igua, que no hay otra igua Que no hay otra igua, si no lo crees chiquillo No hay otra igua, que no hay otra igua, que no hay otra igua Y la segunda parada en el puerto la cebuche Se hace en el mirador y la tercera parada Se hace en el mirador Y la tercera parada Se hace en el mirador Se hace en el mirador Que no hay otra igua, que no hay otra igua, que no hay otra igua Que no hay otra igua, si no lo crees chiquillo Vente pa'ca Y en lo harto de la sierra, la cuarta parada La cuarta parada La cuarta parada La cuarta parada Que no hay otra igua, que no hay otra igua, que no hay otra igua Y no lo creas chiquillo, vente pa' acá